Christina Anstead y Tarek El Musa se casaron en 2009 y consiguieron el trabajo de sus sueños con HGTV después. Pero, aunque Flipper Flop fue un éxito, la pareja se separó en 2016. Continuaron trabajando juntos, pero ya desde la crianza de sus hijos hasta sus problemas de salud. Esta es la razón por la que Christina no es la misma desde el divorcio. Cuando El Musa y Anstead introdujeron el divorcio, la noticia se hizo pública rápidamente, lo que solo incrementó el drama. Pero eso no significa que Anstead fuese negativa sobre la situación. Casi un año después de que se anunciara por primera vez su separación de El Musa, Anstead le dijo a Good Housekeeping en 2017 que finalmente se sentía optimista sobre el futuro. Hablando sobre una nueva relación con el empresario Doug Spidding en ese momento, Christina reveló, «Soy muy espiritual y creo que las cosas pasan por una razón. Lo tenía en mi cabeza y nunca antes había estado en mi mente, que lo iba a conocer esa noche». Por supuesto, aunque esa relación no estaba destinada a ser, Anstead mantuvo la esperanza mientras continuaba saliendo con otras personas. Pero aunque pudo sobrellevar espiritualmente el dolor, el divorcio dejó su huella. Para algunos, llevar una vida pública puede resultar extremadamente difícil. Pero para Anstead, tener fanáticos y televidentes leales de Flip or Flop a su lado mientras atravesaba su divorcio se convirtió en una fuente de apoyo. Anstead explicó que lo que la mantuvo a flote en ese tiempo fue todo el amor de sus fanáticos, y le dijo a Good Morning America, «Recibo tantos mensajes agradables de personas que han pasado por situaciones similares y sus buenas vibras. Realmente me ayudan a superar esto». Pasar por una situación tan personal enfrente de todo el mundo pudo no haber sido fácil, pero Anstead se nutrió de todos esos buenos deseos. Después de que Anstead y el musa se divorciaron, Christina se casó con el presentador de televisión Ant Anstead en 2018. La estrella del diseño luego recibió a su primer hijo con Ant en septiembre de 2019, el pequeño Hudson, durante lo que parecía ser un capítulo alegre en sus vidas. Sin embargo, ser madre de un recién nacido, además de criar a sus dos hijos de su matrimonio con el musa, mientras trabajaba en su programa resultó ser complejo. Fue todo un desafío, que Anstead detalló en una larga publicación de Instagram explicando lo difícil que era la vida para ella en ese momento, compartiendo que su bebé solo dejaba de llorar si estaba en una habitación oscura con ruido blanco. Ella comentó, Esa manera de Hudson de pasar el tiempo es extraña, considerando que tenemos a un niño de cuatro años corriendo por la casa que necesita atención, así como a una niña de nueve años para quien el tiempo encima de uno es la única forma de decirnos que nos ama. Bueno, todos tenemos las pagas para pagar y tenemos esta locura, así que... Anstead tenía las manos llenas con sus tres hijos, más dos de la relación anterior de Ant, y honestamente, ¿quién podría culparla por sentirse abrumada? Pero en estos días, se enfoca en administrar mejor su tiempo con su familia. Gracias a su sonrisa y su indiscutible éxito, Christina Anstead es un hombre famoso. Es una estrella querida en HGTV, una madre cariñosa y una gurú de Instagram, y con tantas cosas, es probable que no tenga tiempo para sí misma. Pero después de su divorcio de El Musa y más tarde de Ant Anstead, Christina ha aprendido a valorar su privacidad. Estando reciente a su separación de Tarek, una vez se describió como una persona muy reservada. Tan reservada, de hecho, que sus propios padres ni siquiera sabían que ella y El Musa tenían problemas. Ella lo reveló a Good Housekeeping. No hablé con ellos sobre los muchos problemas que teníamos Tarek y yo, así que, de repente, fue como ¡BAM! Me mudé, ahora vivo en la casa de mi niñera. Pero considerando todo lo que ha pasado, Anstead aprendió cómo resguardar mejor su vida privada. Incluso ha pedido a sus propios fans que respetan sus límites en más de una ocasión. Una de las mayores sorpresas después de que Anstead y El Musa anunciaron su separación fue que los dos planeaban continuar trabajando juntos en Flip or Flop. El programa fue muy popular, pero aún así, los fanáticos se preguntaron cómo los dos ex podrían trabajar en una remodelación complicada. Si bien Flip or Flop no disminuyó su calidad, Anstead supuestamente encontró un verdadero sentido de independencia cuando lanzó su propia serie de HGTV, Christina on the Ghost. ¡Soy Cristina! Quizás me conocen de Flip or Flop. Cada vez que me pongo, no puedo conseguir suficiente. Es una casa sexy. Eso es un lugar muy bonito. Pero hay mucho más lados para mí que eso. Cristina dijo en USA Today, Estoy muy emocionada de hacer algo por mi cuenta. Me conocen por el diseño, así que creo que sería increíble hacer un programa en el que ayudo a las personas que quieren diseñar sus casas. Anstead también reveló que su serie mostraría más de su nueva relación con Ant, incluido el compromiso y la boda, lo que demuestra que realmente había superado a El Musa. Después de que terminó con El Musa, Anstead se centró en lo que era importante para ella, y resultó que la comunicación era algo que valoraba profundamente. También era el elemento que más faltó en su matrimonio. Anstead reveló que la falta de comunicación fue la gran razón por la que ella y El Musa se separaron, y le explicó a People, Ya no podíamos comunicarnos correctamente. Llegamos al punto en el que ni siquiera conducíamos el set juntos. Pero desde entonces, Anstead ha descubierto su voz y se ha propuesto siempre expresar lo que piensa. Ella compartió con Good Housekeeping, Soy así con todos ahora. Si algo está en mi mente, lo sabrás. Porque Tarek y yo perdimos esa comunicación por completo, y es muy difícil recuperarla si se pierde. Confíjame, es la mejor situación posible para todos. Por envidiables que nos parezcan muchos aspectos de la vida de Anstead, hola, ¿has visto su patio trasero? La estrella sin duda ha enfrentado una buena cantidad de desafíos personales. Pero cuando su matrimonio aparentemente feliz con Ant llegó a un final abrupto, aprendió una nueva lección. Espera lo inesperado. En estos días, Anstead dice que no está permitiendo que sus ideales se interpongan en el camino de lo que la vida tiene para ofrecer. Y en una publicación de Instagram, explicó cómo aprendió a lidiar con tantos cambios en tan poco tiempo. Ella dijo, Nunca pensé que tendría un divorcio, mucho menos dos. Nunca pensé que tendría dos bebés de dos papás, pero a veces la vida nos lanza bolas curvas. En lugar de quedar atrapada en estos reveses, elijo ver estos desafíos como oportunidades para crecer. Dicen que si haces las cosas bien, nunca dejas de aprender. Y eso es algo que este experto en diseño descubrió de primera mano. Aunque Anstead ha tenido éxito en la vida, está criando tres hermosos hijos y tiene un gran número de seguidores en redes sociales. Todavía afirma que le falta algo. Desde entonces, centra su atención en la superación personal, así como en el cuidado de su cuerpo. En una publicación de Instagram en septiembre de 2020, Anstead reveló cómo tenía que convertir en una prioridad el dedicarse más tiempo para ella y sus hijos. Dijo, Soy un desastre. Soy real y estoy trabajando en mejorar. Estoy rodeada de mujeres que me ayudan a sobrellevar la situación. Me fortalecen y me empujan a ser mejor. Estoy tomando tiempo para despejarme de distracciones y concentrarme en mí y en los niños. También ofreció un consejo explicando que nadie debería sentirse mal por las cartas que les dio la vida o las decisiones que han tomado, y agregó, Todos somos un trabajo en progreso. Cuando una relación termina, a veces puede ser difícil seguir adelante y no mirar atrás. Esa es una de las formas más significativas en las que Anstead cambió tras su primer divorcio. Según afirma, ahora sabe lo que es importante y es lo que tiene enfrente de ella, no lo que deja atrás. Y eso fue así incluso al tratarse de su segundo matrimonio con Ant Anstead. No obstante, según comentan, Ant dijo que no estaba del todo preparado para afrontar su divorcio de Christina. Él comentó en su Instagram en 2020, Cualquiera que me conozca sabe que no me gusta compartir asuntos privados públicamente, pero me he mantenido en silencio mientras me aferro a la esperanza. A pesar de su vínculo previo, una fuente le dijo a E! News que Christina ahora ve las cosas de manera muy diferente, y le dijo al medio, Lo está superando y no tiene planes de reconciliarse con Ant. Vio todo lo que necesitaba ver en su matrimonio y tomó la difícil decisión de seguir adelante. Sin duda, Christina parece haber decidido que el pasado se queda en el pasado, especialmente cuando se trata de situaciones difíciles. Esperamos que le vaya bien y que sus seres queridos la acompañen siempre. Incluso antes de que Ant Anstead se divorciara de El Musa, la estrella recibía críticas de la audiencia. Entre otras cosas, los espectadores la criticaron por usar un bikini a juego con su hija, además de lucir demasiado glamorosa para su trabajo. Pero después de que su separación se hiciera pública, Ant Anstead se vio obligada a aprender a lidiar con ser tema de conversación en prensa y en internet. El shock inicial de atacar a la media fue extremadamente estrés. En el momento de su primer divorcio, Anstead explicó que ciertas personas, como sus padres, inadvertidamente habían impuesto sus creencias sobre lo que ella y El Musa debían hacer en su matrimonio. Y eso no le agradaba a Anstead. Ella le dijo a Good Housekeeping, Al final, es decisión mía y de Tarek, y solo nuestra. Anstead también comentó cómo se sentía el Musa por su entonces novio, el empresario Duke Speeding. Ella explicó, «Duke tuvo mucho éxito, y Tarek sentía celos de Duke. Y no me importa decirlo, es la verdad. En estos días, Anstead no tiene nada de tiempo para los envidiosos». Cuando un matrimonio de siete años se acaba, es probable que haya algún daño colateral. Pero en vez de quedarse en los escombros, Anstead decidió hacer borrón y cuenta nueva, prácticamente comenzando su vida de nuevo. Y por difícil que parezca, parece que sí funcionó para la estrella. Utilizando su sentido del diseño, le explicó a E.T. Canada, «Pensé en este año como una reconstrucción. Así que estoy empezando desde cero. Me mudé, tengo un nuevo programa, un nuevo novio, tengo varios proyectos en marcha. Estoy tan feliz y por primera vez en mucho tiempo me siento en paz, lo cual es un sentimiento genial». Parece que Anstead estaba buscando un nuevo comienzo después de su separación de El Musa. Y considerando todo lo que sucedió desde que se divorciaron en 2018, ciertamente parece que obtuvo lo que quería. Dejemos una cosa clara. Anstead ha triunfado sobre muchas, muchas dificultades. Incluso cuando ella y El Musa estaban casados, enfrentaron problemas económicos y el cáncer de tiroides de El Musa, además de problemas de fertilidad. Luego, por supuesto, después de que se divorciaron, surgió una nueva serie de conflictos. Pero según Anstead, hoy día se concentra en mantener la frente en alto. Optando por evitar fijarse en lo negativo, le dijo a Good Housekeeping en 2017, «Solo quiero hablar de cosas positivas. Tarek y yo estamos filmando Flip or Flop, y nuestra prioridad siempre serán los niños, así que al final del día quiero ser positiva y no pensar en nada más. Me siento muy feliz, tranquila y despejada. Es mi vida y estoy satisfecha». Una mentalidad positiva puede marcar una gran diferencia, algo que Anstead ha convertido en una prioridad en su vida. No importa a lo que se haya enfrentado la estrella del diseño, está claro que hace todo lo posible para mantener su ánimo en alto. Esperamos que continúe prosperando al comenzar este próximo capítulo de su vida. ¡Mira uno de nuestros nuevos videos aquí! Además, pronto tendremos más contenido de The Lista Español sobre tus celebridades favoritas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas en nada.